La fiesta comenzó en Barranquilla, Colombia y la delegación mexicana ya está lista para representarnos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que comenzaron este día. 5. Paola Espinosa y Carolina Mendoza fueron las primeras en dar la cara por México al calificarse en la final de clavados. Nuestro país tiene la consigna, casi casi la obligación, de quedar en los tres primeros lugares del medallero junto a Cuba y al anfitrión a Colombia, los rivales a vencer en estas competencias atléticas. 6. Aunque la inauguración formal será hasta las 8 de la noche, tiempo del centro de México, y en ella participará la cantante colombiana, Shakira, las competencias comenzaron muy temprano con actividad en clavados, una de las cartas fuertes de los mexicanos. 7. Rommel Pacheco lucía confiado en el complejo acuático de Barranquilla. 8. Foto, Twitter, arroba con AD, mexicanas, las primeras en conseguir su boleto. El regreso de Paola Espinosa a las competencias internacionales se dio de manera excepcional. Recordemos que tiene poco tiempo de haberse convertido en mamá, por lo que pospuso su participación en distintas actividades, entre ellas las de carácter internacional. 9. Paola Espinosa apareció en el complejo acuático y con firmeza consiguió su pase a la final de trampolín de un metro al igual que la multimedallista olímpica, Carolina Mendoza. La final se realizará el día de mañana, 20 de julio. 10. Espinoza se colocó en la segunda posición de la clasificación con 263,30 puntos y Mendoza acumuló 257,10 unidades para situarse en el tercer lugar. Carolina Mendoza pasó a la final de clavados en trampolín de un metro en los centroamericanos. 10. Foto, Twitter, arroba con AD, Yajir y Rommel. También a la final en la rama varonil, Yajir Ocampo y Rommel Pacheco dieron muestra de su rutina de saltos y pelearon por un cupo en la batalla directa por las medallas de clavados de trampolín de un metro. Con una puntuación de 382,60 unidades, Ocampo se ubicó en segundo lugar de la clasificación, mientras que Rommel alcanzó el sexto sitio tras acumular 361 puntos. Los mexicanos decidieron llevársela un poco más tranquila rumbo a la calificación en la final, sobre todo Rommel Pacheco, quien en la segunda ronda ocupó el tercer lugar, a diferencia de Yajir, quien culminó esa misma ronda en primera posición. La final, recordamos, será el día de mañana, podría interesarte, cómo viven y entrenan los atletas norcoreanos previo a los Juegos Olímpicos de invierno, la walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.